No, no me mata en el pecho Mátame, mátame, mátame ya, vale He fallado una, eh Pues empiezo el, eh Empiezo, eh Iniciar, vamos a empezar Vamos a ir por el juego Ir diciendo si estamos en directo Porque yo no lo voy a poder ver Yo no lo estoy viendo Estamos en directo, ¿no? Bueno, ahora te digo, eh Escucho un sonido super raro Al fondo de la habitación, tontey Dios, esto va a estomar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Llevo, estoy en directo, debería, eh Sí, sí, debería Pero yo no lo veo Sí, estás en directo Hostia, yo he tirado una granada No está la escopeta de este año, ¿no? Ya, ya la habéis liado No, 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 no ¿Todo? No Que va Vale, ya estamos todos, ¿no? ¿Estás, estás, Fer, en el server? ¿La partida? Sí, está Vale, vale Y le he disparado sin querer Porque he disparado una pantalla Y estaba detrás porque... Las puertas como diablo se abren No, si soy yo al cristal este Ah, vale No me voy a ir, chaval Pero que no tiene recoil esto, mira Pero no cruce Mira, mira, mira el recoil Tiene el de la escalera ¿Por qué estáis...? ¿Por qué Fer está tan callado? Fer está muy callado ¿Ese quién es? El del fondo soy yo Ah Ese eres tú Y este es Fer El de abajo es Fer Pero que mira, mira el recoil de esto Fer, estás muy callado Mira dónde apunto, ¿eh? Y mira hacia dónde van las pistas Dios Va hacia arriba No tiene recoil Fer Estás muy callado Yo lo siento, tío Ah, ah, ah Fer, aléjate de mí Ahí No, encima Y encima es spammer, ¿sabes? Dantey Dantey, Dantey, Dantey Que me relajas, ¿eh? Hijo de puta Tiene la goku, ¿no? Goku Yo estoy aquí encerrado Mira dónde estaba Dantey Ya, ya Fer, ¿está muteado a algo que no habla? Sí, perdón, me había muteado sin querer Ya, ya Sí, no, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí Por aquellos que no hablan Dios Yo he estado yo, ¿eh? Por cierto Tengo menos que darme, ¿no? Que cabrón de joder Que chas ha sacado bonito A otro De Coldplay, hijo de puta Eh, vaya spam Ya ves Por eso he dicho que vaya spam Ay, hay un polvo de resto Disfrútalo Esto es pa' ti Espera un momento No estoy jugando Voy a ver El directo Hola ¿Qué es? Yo tomo un Kodakao, vale Ala, en todo el directo Tengo un Kodakao, vale Jejeje Ok Eh, gestor de vídeos ¿Cómo cojo un arma? No me deja cogerla Coge la, la coge Al lado Tendrás una que ocupe el mismo El Lord Ya tienes poquitas de las Ya está Vale, tírala Vale No me fío de nadie Corre Sal se ha acabado bonito De Coldplay, hijo de puta Eh, vaya spam Ya ves Por eso he dicho que vaya spam Pero ¿qué habéis hecho? ¿Por qué me habéis matado? Porque el de Aidor Espera un momento No estoy jugando Voy a ver Hijo de puta Hola Ahí está Bueno Pues no A ninguna Yo al que viera Me lo cargaba Vaya manco soy Por Dios Mira si le deja Uno caísimo A tomar por uno Yo flipo Ya ves tú No, pero si además no te he dado Si es que No, no, no mato a ni una Será cabrón Cuando estoy AFK Me va y me mata ¿Será cabrón? Tío, deja de moverte Porque no me están matando Y te quiero matar ¿Dónde están las escopetas? ¡Hola, Alan! ¡Hola! Ha dicho que le salude ¡Hola! ¡Hola, Alan! Saludemos todos a Alan ¡Alan, Alan! ¡Alan! ¡Esta! Yo quiero pillar al arma ¡Ey! ¡Yo quiero un arma! Yo quiero las escopetas ¡Mierda! Ahí estamos ¿Por qué no me coge El puto arma? ¡The fuck! Arturo, Arturo ¡Aléjate de mí! Lo primero No tengo arma Esto, vale Pero esto es una mierda Sí, espérate Espérate Un momento Que no tengo arma Quiero un arma Quiero un arma, tío Pero si ya te llevas una Esto es una mierda Pero tú que quieres Confiarte La escopeta La escopeta está en medio Sí, tío Pero cómo coge Una puta escopeta Cago en la puta De oro Pues nada, tronco Que ha venido Ha sido un saludo Ha sido un Venga, hasta luego Es uno de los dos, eh, Goku Un rifle Tócate a los cojones Tengo un puto rifle No confíes en Goku ¿Quién era? Es Arturo Hijo de puta ¿Quién era? Era Dante No No, Dante está muerto ¿Y había matado a Fe? No confíes en Goku A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están Arturo? Aquí ¿Dónde? Aquí, aquí Está muerto Está muerto No sé qué Que solo quedáis vosotros No ¿Estás sordo? Que sí, que sí Que solo quedáis vosotros Nos está manipulando Arturo Buscar el cadáver en un armario No sé, que a mí me mataron Ahí está Sigue para el arturo Sigue para el arturo Sal, 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 venga Nos está manipulando Arturo ¿Dónde estás, Fer? Eres el traidor Que a mí me mató a Arturo Lo está trabajando, eh Lo está moviendo Yo no le veo, tío Es Arturo Es Arturo Goku, mata a Arturo No, 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 no Eres Hijo de puta Soy más de banco, tío Tío, salía bien Ni que no me Te he dicho que te fielas de mí Pues yo, yo estaba pensando Que uno estaba, que uno estaba bien Que uno estaba bien Me lo he intentado Que va A mí ha venido, a cogido Ha abierto la puerta al cuarto baño Me ha empezado a disparar Sí, me he preguntado Le he disparado así en plan De hola En plan, pues vale Te devuelvo el disparo Te ha quedado Ah, y bueno Goku no ha hecho nada, eh Mira que yo he ido durante mucho rato Pero él no ha hecho nada Soy buena persona Yo, yo, soy tú Y me vuelo el que año Vamos Ni dudo Estaba esperando a que te mataras Todos los demás Que no puedo pillar la escopeta Ahí va Que tenía que poner Que el server no cambiara de Ahí va De mapa No voy a limpiar toda la munición No, pues a lo mejor Sí, habría alguna rueda Vale Ya lo he puesto He puesto que no No No, no, no No, no, no Equipo, equipo No, no, no Detrás, detrás, detrás Vale, vale Eso no es equipo, eh No, no he hecho nada, dejadme Vale, vale Entonces a por Goku Eh, eh, a mí no me miráis Pero si yo no he hecho nada Si acabo de ser el traidor ¿Cómo voy a ser otra vez yo el traidor? Te doy con una cruba, ¿eh? Así Tengo legeo Tengo legeo Eso es Falto de Fuera, fuera, fuera Vale, espera, espera Así, así, quitaros las armas Vale Vale, vale, me quito la arma Ya está No, no te dejan ni puñetazos Vale, mierda, arma Hostia, que me he quedado pillado con la siria esta Que me he quedado pillado 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 Bueno, a ver A ver, a ver No quiero a nadie detrás mío, Arturo Que no te pongas detrás mío, Arturo Arturo, ahí ya se pega Aquí la cosa es que por tiempo ganamos los inocentes Sí Ganamos los inocentes Bueno, pues nada Se ha quedado Yo creo que he metido un discombulator Pa' ver Y mira, me voy a todas las cosas Se ha quedado buen día, ¿no? Mira ¡Ah! Alguien está disparando El in... El traidor ¿Quién es? Arturo, Arturo Yo no he muerto Yo sigo vivo Toma escopetazo ¡Pum! Tú, Fera, ¿sabéis a los de tu canal? No, espera No me matéis ahora al principio, ¿vale? Aunque se ha traído Voy a ir Me ha tirado una bomba de humo Sí, 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 sí Y pillan los congiles, ¿sabes? Te acabo de... Vamos, vamos, vamos Más pa' abajo A ver, ahí... Quien venga le huele a orcaño. A mi ya me podeis, eh, ya estoy normal. Quien venga le reviento, me da igual quien sea. ¿Equipo? ¿Equipo de qué? Tío, no puedo coger la puta escopeta. Es una puta mierda. Lanteí está muy callado ahora, eh. Estoy escondido. Vale, yo también. Y se le ha chivado. Hostia, pues ya no puedo subir. No sé cómo se salta esto. Creo que me ha quedado bien pillado. ¿Qué da fuck? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Hola. Hola. ¿Fer? Mira en plan de... Soy inocente, miro para abajo. No, es que has estado en plan, es la más normal de pie a C. Mira para abajo en plan de... No he hecho nada, no me mates. Me agacho, ¿sabes? ¿Equipo? Equipo, equipo. Yo confío en ti, eh. Sí, sí. Como me pegáis un tío, te voy a pegar un tío. ¡Tú veas! Pues si tú no eres traidor y yo no soy traidor... Tiene que ser uno de esos dos. Eh... ¿Quién es? Fo... Foenix. Vale. No te fíes, eh. No, no, yo no me fío del todo. Yo no me fío de nadie, eh. Así que ves, si me pegan un tiro, yo te voy a pegar un tiro. Yo lo siento. ¿Dónde vas? No lo sé, a lo mejor se ha metido por aquí. Sé que se vayas con de por abajo alguno. Tío, ¿pero por qué se conecta gente? Ah, que se está conectando. ¡Maldito traidor! Vale, pues ya sabe... Tío, cállate, Fer. Esas cosas no se dicen. Si te mata, te callas. Es verdad. Pero no puedes salir de aquí, mi puta mierda. Pero no se puede poner de un modo para que no entró Kiri. Si no. Que... Fer. No puedo salir. No sé cómo se sale yo tampoco. Si es la primera vez que entra ahí. Hijo de puta, me iba... a matar. Ahí abajo. Hijo de puta. Venga, sí. Hijo de puta. Yo estaba en la cámara. A otro con las proterías. Pero había salido bien el plan. Ya ves, eh. La verdad que Fer, te has metido en tu propia tumba. Pero bueno. Oye, ¿se ha cerrado el server? Sí. Tío, a mí me... a mí me mola más el de transformarse, tío. A mí no, la verdad. No, este mola más. A mí me mola el de transformarse, pero... Pues vamos a jugar un poco al de transformarnos. Sí, hemos jugado todo a la otra vez. Ya ves. Bueno, vamos a jugar un poco más a este. Y luego al de transformarnos. Sí, no puedo... Ah, y es que tengo que ponerle password. Espera, dame un momento. Eh... Carries Mod. Espera. Le pongo... Metero y le pongo password. Voy. Vamos allá. Vale. No me estoy metiendo. Yo también, me estoy entrando. Yo también. Vamos allá. Ya, ya he avisado a mi canal. Me parece bien. ¿Estás dentro? Sí. Pues. SV. Barra baja password. No digas la password. No digas la password. No lo digas. En alto, por el caso. La cambio. Jejeje. Jejeje. Que es la otra que un poco usted sabe. La del mismo... La del canal del TS. Jejeje. La cambio ya está. Más justo de imposible, ya sabes. Ya ves, eh. Jejeje. Tío, ¿por qué no puedo coger...? Tío, ¿por qué no puedo coger...? La puta escopeta. Cago en la... No se pillaba... Con el magneto me podía pillar esto, ¿verdad? Oh. 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 Mira. Oh. Estás tomando una pirrita. Déjala, déjala, déjala. ¿Tú se puede romper así? A ver. Qué mierda. No me voy a coger la pistola. Tócate los cojones. Se rompe. Con un montón. Eh, eh, eh. Dios, Arturo, qué susto me has dado. Hijo de puta. Pero dónde está, porque no lo he visto salir. No sé, yo no sé dónde está la gente. Y además tiene una puta escopeta. Cualquiera está cerca de Arturo. Siempre me la pillo. Siempre me la pillo. Siempre me la pillo. No, yo también quiero pillármela, pero es que... Me siento seguro con ella. ¿De dónde la coges tú? ¿Encima la mesa? De en medio, claro. ¿Pero te subes aci...? ¿Te subes acima la mesa o qué? No, no hace falta. ¿Cómo que no hace falta? No hace falta. ¿Cómo la coges entonces? Me pones en el sitio donde está. He escuchado una puerta. Callaron. No digáis cuando maten callaron. Sí, sí. Seguía hablando como si me daban. Porque mientras no voy a mover el cuerpo, no sabemos nada. Y eso es lo demás chiche. ¿Quién será entonces? Que ahí ha visto una persona. El traidor. El traidor. Ahí ha visto una persona. Es Tantei. ¡Quieto! ¡Quieto! Estaba aquí. Qué peligro. Tantei está en plan... Con una... En plan... No sé si habéis visto Walking Dead alguna vez. Con una escopeta en plan... Si paras por aquí, mueres. Vale, vale, me voy. Modo torreta, ¿no? Sin mover la cámara. El ascensor no lo pilla nadie. Es peligroso. Es peligroso. Yo he muerto en el ascensor varias veces. Bueno, si nadie hace nada, los inocentes ganan. Atentos, ¿eh? Escuchad. Lo oigo, lo oigo. Pues he sido yo disparando una botella que no la ha tirado. Ni se ha movido, ¿no? Y ahora le doy con el cuerpo y la tiro. Y la bala no la rompe. Es que está, mierda. Yo doy una pista. Yo no puedo salir al sitio donde estoy. Seguro que ya sabéis donde estoy. Ya sabéis donde estoy. Ya sabéis que han tocado. Mira, ya está para venir. Por donde viene. Joder, el Tantei sigue ahí en plan... Tantei me deja subir por las escaleras. ¡Hijo de puta! ¡No, hombre, no, hombre! ¡Qué cabrón! Venga, ¿quién era? ¡Buah! ¡Me la jugué! Si no... Si no... Te mataba a él, te mataba a él. Me la jugaba a la cara. ¿Por qué has salido? ¿Has salido de aquí? Sí, he salido de ahí. ¡Auch! Sí, que se puede entrar por aquí. ¡Mira! Sí, sí, estaba ahí, estaba ahí. ¡Y yo estaba allí! Estaba lleno de aquí. Estaba lleno de aquí. Estaba lleno de aquí. Que... Arturo, ¿cómo coges la... La... Las armas? Poniéndote en... Puntas la que te toca y te coges... La de mi misterio. Como siempre. Sí, por ejemplo. Yo tengo ahora una Deagle. ¿La tira? ¿Un cambio? Ya la tienes, ¿no? Pero no la tienes. La tira la escopeta. No, yo no tengo escopeta. Ah, es el FF. Sí, sí. Pero... A lo mejor ya sabes. Ahí, yo te... Mira, ya está. Mira, te colocas aquí y la pillas. Sin armas. Vete sin armas. Quítate la arma que tengas. Pero no la pistola. Digo la orden. Quita, quita Arturo. ¿Lo ves? No me deja coger... Una puta... Escopeta. Aquí hay una, vamos. Tengo que poder... No, si lo sé, eh. Si lo sé. Pero es que no me deja. Qué buen rollo, eh, Feb. Qué buen rollo. Qué buen rollo. ¿Dónde está Dante? Está bien. Les he visto más adelante a los dos. No, Goku está aquí de... Hasta aquí de T. Vale, pues yo voy con la Digola. Toma el por culo. Yo no envío DN. ¿A los dos? ¿Quién es este? A ver... Menos de Dante, pero bueno. Vale, vale, ven. A ver, yo ahora no soy. Yo lo prometo que no soy ahora. ¡Mira, mira, Dante! ¡Mira, no! ¡Se va! ¡Se va! ¡Es que nadie quería por él! ¡Oh, he dejado el spam y me voy! ¿Cuánto tardan? Eh, ¿soy yo o el... O el este va con lag? ¿El qué? El directo. El directo no lo he podido ver. El directo no lo estoy viendo. Mirad, mirad si va con lag, porfa. Nos va a matar. Mirad si el directo va con lag, porfa. En serio. Vale, vale, voy. No, 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 no. Te ojo. Yo estoy también, yo estoy también. Te lo juro, no os mato. Yo no mato a nadie ahora. Quedará grabado para por ser ir a ser un traidor. Sí, sí. O sea, pero traidor, traidor. No, no, no. Va con lag. Un segundo, estoy... Voy a verlo. A ver, se está cargando. Vale. Esto ya está aquí, eh. Un poquillo, pero nada, tampoco es una cosa... Ya podemos pasar. Venido. No, no es molesto, eh. No, tampoco es molesto. Venido. No. 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 Vamos. Ya, la ha pegado, Fer. Ya, la ha pegado, Fer. Ya, la ha pegado. No puedes pulsar botones con la E. Tienes que pegarle tiro. También, también puedo, pero me gusta más que los tiros. Mi estilo. ¿Tienes un peligro, Fer? ¿Por qué? Es por... Dos minutos y cuarenta, eh. Yo le digo una. Bueno. Más o menos. Más o menos. Ya estoy subiendo, eh. Para que vengáis. Me está llevando a un sitio oscuro, en plan. Jajaja. No, no, no. Es que me mato yo solo, ¿sabes? No sé, no es otra cosa. Oye, esto. Llego al paso. Yo, yo voy... Me sigo moviendo por todo el avión. Y voy siempre apuntando de arriba a abajo. O sea, que estéis agachados. No, no, este sitio no. O estéis... De pie. El que se me... Solo me... De pie un tiro, se lleva un cholazo. Joder, qué agresivo, por Dios. Jajaja. Esto es Travel in Terroristown. Oterriza a su madre. Yo, Goku, te he perdido. Yo estoy en el mismo sitio de antes. Un minuto cincuenta para ganar. Arturo... Arturo es... Arturo, aléjate. Aléjate, Arturo. Aléjate. Aléjate, Arturo, que tienes una escopeta. Aléjate, Arturo. Me ha mat... Arturo. A ver si... Está claro de que o es Fer o es... Dantei. Hijo de puta. Ah, que as... Arturo. Estoy muy malo, eh. Estoy muy malo, eh. Estoy muy malo, te lo he dicho. Tú, ha sido escopetazo contra escopetazo, eh. Creía que yo viniera y los dos para mataron el ascensor. Creía que había muerto yo. ¡Jajaja! 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 Ay por dios, Goku saqué a nada al cabrón. A nada, nada. ¡Jajaja! Yo estaba sufriendo, tío. Digo, guau, va a ser Goku. ¿Te he escuchao? ¿Has escuchado un gemido de Goku ahi? ¡Aaaah! ¡Jajaja! ¿Dónde? ¡Jajaja! Yo no les he escuchado, pero... ¡Jajaja! A ver... Yo quiero mi escopeta. ¿Dónde está mi escopeta? Ahí estamos. Me quito. Vale, venga. Vamos, vamos. ¡Hostia! Calma, calma. No quiero bajar. No quiero bajar. No, no, yo no he disparado esta vez. Ah, vale. Por aquí se podía bajar, ¿no? Pues si se puede, no lo sé. Yo creo que sí. Los batters se me pueden meter, ¿verdad? Sí, vale. No, no, no. 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 Escopete. No me deja coger, tío. Me voy a hacer la polla. Os digo, el tío está moviendo cosas. Le ha dado al ascensor. El ascensor se mueve solo, Arturo. No, le he dado yo, le he dado yo. No, no, no. Pero se mueve solo. No, pero lo digo por el terrorista también puede darle al botón. ¿Había escuchado a alguien cogiendo armas? Yo, porque todavía no sé coger armas, tío. Voy a hacer nada. ¿Qué falta tanto ahí? Yo te escondí igual que Amp. Arturo, me parece que vas sin armas, ¿sabes? Vas en plan apuntando con las manos en plan. Va con escopeta, ¿eh? Pues va sin armas. Pues va en plan sin manos, en plan... Esto se podría cambiar de ráfaga, ¿verdad? ¿Estáis todos juntitos aquí o...? Sí, estamos saludándonos. Eso tan T ya suena muy raro, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué, eh, eh, eh? ¿Este disco en Budaito ha sido el mío? ¡Hostia, hostia! ¡Qué susto me has dado, joder! ¡Dios! ¿Sabéis todo lo que falta aquí ha sido por mi disco en Budaito? A ver, uno de los cuatro... Es el traidor. Es uno de los cuatro... Es uno de los cuatro del traidor. No sabía que se podía soltar munición. Ven aquí, Fer. ¡Que yo lo soy! Pues no lo era. Pues no lo era. ¿En serio se puede soltar munición? ¿Cómo no? ¿Cómo te sueltas munición? ¿Eso me acabo de interar yo? Con la Q, creo. Pues... No sé. He dado una tecla porque estaba probando. Y se fue muy bien. ¡Que no soy! ¡Que yo no soy! ¡Está claro que es Tantei! A ver si quedan dos. ¡Están quedando dos! ¡Es Tantei seguro! ¿Pero para qué dispara Goku? ¡Que es tonto! ¿Para qué disparo? Porque... Básicamente ha dicho... Se puede soltar... El traidor solo puede soltar munición. Seguro que lo sabía. Y ha hecho para que matáramos a Fer. ¡Es que eres tonto! Vosotros vais y le creéis, ¿sabes? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo que sé! ¡Yo que sé quién la había tirado! ¡Jajaja! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta! ¡Jajaja! 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 La ha salido perfecto, eh! ¡La ha salido perfecto! ¡Pero para qué me matas, Arturo! ¡Para qué me matas! ¡Para qué me matas! Coño, pues me sagras tú. ¿Eh? ¡Es que eres tonto! ¡Eres 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 tonto tenso ahora! ¡Jajaja! ¡Pero mucho, eh! Yo estoy... ¡Ey! Yo entro una pregunta. ¿Cómo ve Tantei, o el traidor, donde está el... las demás personas? No los puede saber. ¿No los ve? ¿No los puede ver? Yo creo que sí. No. Lo único que puede hacer es mover... Es mover cosas. Puede... Es subir el ascenso y demás. Eso lo he estado haciendo yo antes. ¡Tío, Arturo! ¡Arturo, tío! ¡Qué manco eres, colega! ¡Jajaja! ¡Es que le ha dado tiempo hasta recargar, tío! ¡Le ha dado tiempo hasta recargar! O sea, se ha puesto a mirarte. ¡Jajaja! Me he puesto aquí a recargar. Sí. Que además está grabado, tío. Está grabado. Ha... Ha aparecido como ha recargado. Tranquilamente. Le ha apuntado. Y ha echado mal por culo. ¡Jajaja! ¡Eres mío! ¡Que me queda uno de vida, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo se le ha colado a Arturo! A ver, este es Tantei, ¿no? Vale. Espérate que voy... Sí, sí. Voy con la Igor siempre, eh. Me encanta la Igor. Vamos. El punto es lo que pasa. Te da... Te da mucho. Venga, va. ¡A ver! Sin resentimientos, eh. No, sin resentimientos, claro, ¿no? No, ahora. ¡Jajaja! ¡Hijo de puta! ¿Quién es? No, 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 no. ¡Al dono& Ahu! ¿No? No, ehhh! ¡Ah music! Ehhh. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¿Arturo? ¿Arturo, enserio? ¿Qué ha sido lo sabe hacer el traidor? ¡Ah, ah! ¡Me ha salvado Dantey! No, te he salvado yo, ¿eh? ¿En serio? Sí, Dantey se lo va por el culo. Me ha movido, porque ha intentado cargarme a Dantey. Me tendrías que haber matado a mí, tranquilamente. Echamos dos partidas más y jugamos al de transformarnos. Eh, sí, de hecho, dos partidas más lo que pone el server, que va... Perfecto. Vamos, que en dos partidas, en dos rondas más, eh, el server cambia de mapa, así que... Oh, vale. Vale. Ay, Dios mío, qué bueno, sí. Me ha encantado cómo me he cargado esto. Es que, ¿cuántas tardan de la vuelta? ¿Sabes que ni me lo he parado? Y yo por aquí detrás, en plan, me cago la... Tomad por culo, Cristal. Tomad por culo. Tomad por culo. Tomad por culo. Fuera. Fuera tú y tu puta escopeta. Pregunta, ¿cómo se recarga? Con la R. Con la R. Arturo viene también. Sabes, no soy yo. Equipo. Equipo, equipo. Confío en ti, eh, Fer. Bien, bien. Que sé, que te veo en la universidad y te puedo matar. Y vamos a ver quién es el traidor entonces. Vamos, vamos, vamos. Yo sigo a todos los dos. Seguro que es uno de los dos. Ahí bien. Eh, 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 eh. Arturo, 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 Arturo. Pero creo que Goku. Oye, oye, oye. Goku no se está dando la vuelta, eh. Hombre, no te jodas porque llevas un... Los dos lleváis una escopeta y de un tío me matáis. Hay que estar preparado para todo. Ya tengo una escopeta tú también, no te jodas. Es que no puedo. No me deja el puto juego. Eh, 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 eh. ¡Hijo de puta! Voy a cambiar de arma, que no me deja el puto. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cómo sabía que iba a ser uno de ellos dos! Sabía que tantino era. ¡Hijo de puta! Tante, ayúdalo, por favor. Tante, te ha tomado por culo. Te lo ha ponido en sala, por favor. Tío, cambié la actitud de bicho. ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Mañana en la universidad te vas a enterar. Ah, que vosotros tampoco tenéis... ...vacaciones. Que veis semana blanca la universidad. Ah... Poringao, Cucuingao. O no... Qué tensión, por dios. Tío, tío, yo estoy, yo estoy ahora... ¿Qué mierda es esto, tú? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, tío? Le empecé a disparar una puta cámara Sí, sí, o sea... No he entendido nada Queda en planto rayado No es la que ha formado aquí, ¿sabes? Está bueno Bueno, si no vas por Tantei no gana No, sí, estoy buscándole Venga, deja de... Estaba claro, tío Si es que estaba a la mitad de vida y lo tuve... 200 horas de concentro Tampoco te cremes con mi cuerpo, ¿sabes? Y son... y son potas Joder, qué agresivo No quiero ver a Tantei Con una escopeta en la vida real No, tú, pero que ahora me rematas No, tú, pero que ahora me rematas, ¿sabes? Yo pensé que iría nuevo esto Tantei Cagre en la intimidad No, no puede ver esto el público Me haré un váter Ay, señor Ay, señor Ay, no, mira que va a estar con él ¿Ha sido seleccionado? Eh, apunta a otro lado, apunta a otro lado, apunta a otro lado, ¿eh? Eh, coño, que aquí hay dos, fuera, fuera, quita, quita, quita Yo me piro, yo no quiero también nada ¿Yo? Que miedo me da a vos Pero si estoy aquí con ellos dos, y si hubiera sido el traidor, ya les habría matado ¿Quién te dice a ti que eso... ¡Eh! Pues bien... ¡Eh! ¡Arturo, Arturo, 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 Arturo! ¡Eso, Arturo, Arturo! ¡Ah, no! ¿Cómo estás a disparar? ¡Oh, ya sabes, ya sabes, tonté! Ya sabes quién es ¿Dónde está el otro? Esta es de a mí ¡Eh, que yo lo soy! ¡Que yo lo soy! ¡Que yo lo soy! ¡Que yo lo soy, gilipollas! ¡Yo lo soy, gilipollas! ¡Que eres, gilipollas! ¡Hijo de puta! ¡Cuánto duro, cabrón! ¡Tambia yo que no tante ahí! ¡Lo tenía clarísimo! ¡Lo tenía clarísimo! ¡Pues vamos al de transformarnos! ¡Al de transformarnos! Prop Hunt, ¿no? ¡Chip! ¡Sí! ¡Close! ¡Pero admite que la de antes te ha jodido! ¡Ya ve! ¡Te digo yo! ¡Digo yo! ¡Que tío, que tío! ¡Por la de mi vida! ¡Y te digo por detrás de la recarga! ¡No me jodas! Vale, para poner esto... ¡Yo! ¡Prop Hunt! ¡Te tienes que dar el modo de Prop Hunt! ¡Sip, tabulador! ¡Y! Prop Hunt... ¿El mapita que es el pequeño de las oficinas? ¡Eh! ¡Me mola más el de... El que eran dos... Tres pisos y cerrábamos el piso de abajo! ¡Ah, ese es demasiado grande, ¿no? Bueno... ¡O probamos un... ¡No, no! ¡Vamos a probar un mapa nuevo! ¡No, no! ¡Uno nuevo! ¡No me gusta el pequeño del motel! ¡El del muñeco! ¿Cuál? ¿El de la sala de barriles? ¡No, no! ¡Ese no, tío! ¡Ese no mola! ¡Uno nuevo! ¡Vamos a... ¡Vamos a probar uno nuevo! A ver, voy a... Férate... Addons, mapas... ¡Déjame buscar alguno! Alguno que no hayamos probado... ¡Ah, ya! Estoy buscando... ¡Estoy viendo lista! Vale... ¡Fer, te pones conmigo! ¡Mira, te pones conmigo de contactar un... Sí, ¿cómo voy? No, no, ahora, dentro te pones en el grupo... En el equipo en el que ya esté yo... Vale, vale... Estaba diciendo algo, Fer, y lo has cortado... Sí, que él... Me acaban de preguntar un suscriptor... Por el Steam... Y nada, se está yendo ahora a tu streaming... Ya ves... ¿Cómo se llama? Eh... En... Al menos en Steam... Silver Ok... Que se... Que se está yendo tu streaming... Sí, se está yendo a verle, digo... Ah, vale... Ah... Digo, yo que se está cayendo... Ya... Oye, no me deja entrar, eh... No, es que no está todavía... Ah, vale... No, le estoy buscando un mapa... Porque este quiere un mapa nuevo... ¡Hostia! Y por favor, no pongas ese de los coches que... No te acuerdas que se transformó en una lata o algo así... Y estaba todo escondido en tomar por culo... No sé si te acordarás, Tantei... Ese no le pongas, por favor... Bueno, no sé cuál dice... No, ese no le pongas... No sé cuál dices... No sé cuál dices... Yo creo que nadie lo conoce... Sí... Yo creo que sí lo conocéis... Por lo menos Tantei, jugando con Raúl Loquillo... Que se subió... Se transformó en una lata pequeñita... Y se transformó... Y no sé dónde se fue... Escondió... Sí, tengo un mensaje nuevo... Ah, vale... ¿Para transformarse con qué es? ¿Con la E? Con la E, sí... Con la E... Eh... Interactuar típico... Vale, vale... A ver... No, el mapa, mapa, mapa... Mapa, 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 mapa... El mapa, el mapa... Mapas... Vamos allá... De tipo prop-hound... Me acuerdo que había uno de lava... ¿Os acordáis? De H barra baja... Koku... Hostia, ese era horrible también... A mí me gustaba, eh... Es muy raro lo verdad... Mapa, mapa... Mapa... Es verdad... Y en el Troubling Terrorist... Te podías transformar también cuando morías... ¿Es verdad? Sí... En lata y todo ese tipo de cosas... No me acordaba ya... Oh, el del Cluedo... ¿El del Cluedo? Sí, el que era una mansión con un puño de cosas... Vale... ¿Vamos a entrar a una? Con ese... Venga... Voy a ver qué tal se ve... ¡Dale! Relaja la raja, campeón... Relax de raja... Comenzar la nueva partida... Mapa... Eh... ¡Vamos! D H barra baja... Cluedo... Atentos... Que hace falta que... Salga... Y vuelva a entrar... Para que se descargue... El mapa... Bueno, mientras tanto... Voy a contarme... Contargo... Se ha dado buen día, ¿no? Cuéntanos un chiste... De esos tuyos... Venga, os voy a contar un chiste... O... No leenos una entrada de tu diario... Fer... Ya se lo sabe... O quizás... No sé si se lo habré contado... Oh my god... Si me lo sé... Tiene que ser horrible... Porque no recuerdo un chiste bueno... A ver... ¿Por qué las torres gemelas... Están inclinadas? No... Eso no es así... Eso no es así... ¡Hostia! Conta mal el chiste... ¡Jajaja! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡No! Es más gracia que el chiste, de verdad... ¿Por qué la torre de Pisa está inclinada? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo más reflejos que las torres gemelas? ¡Badum! ¡Jajaja! ¡Jajaja! O sea, ¿es malo? ¡Jajaja! Entre malo y basto, ¿sabes? Escucha, ¿a qué le dice una piedra y a otra? A ver... ¡Sorpréndeme! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué... ¡Oh, Dios! ¡Jajaja! ¡Matarlo antes de que ponga huevos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh, Dios mío! Espérate, que me he tenido que... He tenido que cerrar este team porque se ha quedado rayado. ¡Jajaja! ¡Venga! Un ult... Un ultimo. Arturo, ¿qué harías si estuvieras... O... Si te estuvieras ahogando en el mar? Desahogarme. Llorar para desahogarte, sí. ¡Jajaja! 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 Déjalo... Déjalo, tú no... Tú no seas cómico nunca. ¡Jajaja! ¡Beso con lengua! ¿En árabe? ¡Salí, papá! ¡Salí, papá! ¡Viene! ¡Jajaja! 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 ¿De qué murió Bob Marley? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Podíamos hacer un directo de... De chistes malos. Es que sería malo pero con avaricia el vídeo. ¡Jajaja! 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 ¡Qué cabrón! ¡Jajaja! ¿Estás allá Dantei? No estoy mirando aquí... Yo me sé unos cuantos. ¿Y por qué no sale? Ese parece un tomate y una patata. ¿Di? Los dos son rojos menos la patata. ¡Jajaja! 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 Vale que es que... Con la cara. He buscado PH barra baja y me ha sacado un mapa del... Travel Interredordichown. A ver... Silver... ¡Que es muy bueno eh! ¡Jajaja! 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 ¡Venga otro chiste! ¡Que me estoy viniendo arriba! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Por favor... Dame prisa que me busque un mapa porque si no este se va a poner aquí a hacer la coña. Y no lo vamos a atacar. ¿Que es un...? ¿Que es un...? ¿Que? A ver... ¿Que es una gamba... Rompiendo cristal? Me ha suena mucho ese. Dije... ¡Una gamberra! ¡Jajaja! 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 ¿Por qué los de Lepes se colgaron del techo del baño? ¿Y qué? No lo he ido. No lo he ido. ¿Por qué los de Lepes se colgaron del techo del baño? ¿Y yo qué sé? Porque la pasta ponía colgada. ¡Jajaja! ¡Qué malo! ¡Jajaja! ¡Hasta luego, venga! ¡Jajaja! ¡Ahora! ¡Acabar el streaming, por favor! ¡Jajaja! ¡Cierra, cierra! Y aquí todo va a ir a peor. Diiius! Mi hosturo horrible. ¿Estás abierto el servo? Solo me acuerdo o uno más. ¿Está ya? Eh... Tantei. Vale. A la partida. Vamos allá. Vamos allá. Vale. A ver... Yo en esto como si fuera un banco, ¿vale? Tratadme de tontito. A ver... Fer, tú vete en el... ¡Que yo no soy retrasado! Vale, tu metete en haunters Eh, Fer O sea, vamos a cazar Si A cazar Eh, no Espérate que yo sigo entrando Me ha metido un haunter por error Ah no, ahora me he venido Ah no, es esposo, vale Yo le he dado a haunters pero todavía no me hajam A mi este mapa me suena Yo este no lo he jugado en mi vida No, a mí está en la boca Ah, eh Su puta Goku no canta nada, ¿sabes? A ver ¿Dónde está, Fer? No me deja moverme, yo estoy como espectador Sí, estará viendo entonces Haré como si no me vierais Ah, ahí, ahí Movete un poco Fuera Mujete un poco, Goku Ahí ¿Ahí? ¿Estoy bien? Un poquito para la derecha No tanto Entre media Digo casi, da el pego Ahí da el pego Ahí da el pego No veo nada Yo no puedo jugar, ¿sabes? Yo estoy despeitado Estoy mirando, estoy mirando, dame un momento Vale, vale Yo no me atontéis Tampoco parece tan grande Ah, vale, aquí está tonto Se ha quedado buen día, ¿eh? Ay, yo quiero acción, tío Esto, si no hay acción ¿Te ha escuchado algo? ¿Dónde eres tú? Me parto la polla ¿Eso qué es? No me jodas, ¿en serio, Goku? ¿En serio te puedes transformar en eso? Eso, eso no No pega en ningún sitio Sí, mira Eso no pega en ni... No, eso no pega ahí, Goku No me puedo girar, que fuck ¿Te puedes girar? No Lo estás viendo, ¿verdad, Fenn? ¿Eh? No, yo estoy viendo a Dantey, pero... Está al lado, ¿eh? Como no sea el Tetrabric O alguno de los listones O los tres libros que están ahí en el suelo ¿Qué cojones lo que está en el suelo al lado de Dantey? A tomar por culo ¿Eso que es un muñeco? ¡Ah, no me gusta! Ah, mira, mira, ahí el arma, el arma El armacito Bueno, es que me he suicidado porque el comando no funciona Bien, está bien Vale Ahora somos hunters, ¿no? Entonces yo voy con Arturo, ¿no? Vale Vale Hola, hola Es muy grande, ¿no? El mapa Yo como que me acabo de buggear mapas Vamos allá, chavales Ah, bueno, abajo ¿Cuántos daños que perdemos? Que va... Que vamos a perder ¿No ves que Fer es manco? Que yo me he quedado todo buggeado, ¿sabes? Que Fer es manco, jodido Pues transformate en otra cosa Cuando te quedas buggeado Llego, ¿sabes? Vale, venga Ah Hostia, mira, ahí, aquí como... Más aparte A ver Yo antes he estado por aquí Y lo primero... ¿What? ¿Por qué hay una cabeza de un tío en medio de la... Eso estaba ahí, eso estaba ahí antes Bueno, sí ¿Y cómo se baja? Ah, por aquí A ver, este cactus antes... Oye, para moverse, ¿cómo se hace, tío? Si es que no me deja con la flecha ¿Moviendo, ¿eh? Con la flecha, tío Con el WSD No me deja, ¿eh? ¿Está buggeado? ¡Pero mazo! Yo creo que está en esta casa ¿Tú estás moviendo? Sí, 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 yo estoy en la habitación esta rara ¿Me he transformado en algo y te han buggeado? Sí, sí, me he transformado en algo Y... Y... Sí, sí, sí Yo estoy en la habitación esta... Moviendo cajas No he llevado a transformarme en nada Estoy demasiado lejos de todo Miren, uno hay aquí cojones Aquí hay un tío muerto, ¿no? Sí, sí, es eso Un tío muerto Hay uno aquí, fijo Hostia, ya sé en qué transformarme la siguiente vez, chaval Está el bebé, ¿eh? Está el bebé en esta partida ¿Está el bebé? Sí, está el bebé En una vez, en una vez ¿Qué mierda, tío? ¿Dónde está el bebé? No, y aquí también En el baño En el baño, digo yo En el barrio este Y hasta arriba no hay apenas nada Hay varios, bebé, ¿eh? Sí, hay varios porque en la... En la chimenea hay otro Un zapato Pues bastante grande, ¿eh? Yo pienso que era más pequeño Hostia, me he ido al baño Yo antes no lo he visto ¿Encuentras algo, Arturo? No Yo es que no... Estoy todo tenso, tío No sé, no sé qué es raro Tío, si está bugueado Pero estoy mazo bugueado Pero estoy en un puto medio Sí, pero es que muchas veces te mueren Ya, ya, ya ¿Dónde estás, Arturo? Al baño Vengo al baño ¿Y cuál es el baño? Cachondo Abajo, en la pantalla, abajo, al fondo Escucho al lado Hostia Ayuda, que hay algo atascado y no puedo salir No puedo salir ¿Ahora? No No, no puedo Hay algo atascando la puerta ahí fuera ¿The fuck? Bájate a besar la pared Ya, 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 ya No me dejas salir Cierra Quítate, anda ¡Se ha abierto una puerta! ¡Hijos de puta! Vale, ya está ¿Qué pasa? ¿Veis buguea entre vosotros? No, no, no Es que lo malo es que no puedo ni verles Porque tengo la pantalla fuera de la habitación ¡Eh, he visto! ¡Aquí, un zapato! ¡Es un zapato! ¡Es un zapato! Que no salga, que no salga Es esto Hijo de puta Te he visto ¡Es un bebé! ¡Es un bebé! ¡Es un bebé! Ahora la vuelta ¡Ah, tío! Ahí está Está pillado Ahora lo difícil va a ser pillado, Fes No, este está bugueado ¿Has visto quién soy? ¿En serio? Pero malo está empujando ¿Estás empujando? ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Es esto! ¿Seguro? ¡Coño! O es este O es ese ¿Y este no le puedo mover? ¿Por qué lo puedes atrasar? ¿Por qué es él? ¡Es tan bugueado! ¡Pero malo! Es él, ¿no? ¡Tanteí fuera de coña! ¡Es él, ¿no? ¡Sí! ¡No! ¡No lo he podido matar! ¡No lo he podido matar! ¡Tú, chaval! ¡Eh! Pero Que llevaba ahí media hora Y os habéis puesto a empujarme Más de veces Y en plan No se puede abrir la puerta Y es que estaba yo enganchado en la puerta Oye, ahora veo la pantalla negro ¿Qué mierda es esto? Porque te estás transformando Me estás esperando He pasado por delante Y he dicho ¡Coño, mira! Me han puesto una estantería Para que no se pueda hacer No se pueda salir fuera Era yo la que estaba enturriado Y cuando me he muerto Y digo ¡Pero tío, si eres tú! Es que no podía moverme ¡Horrible! Ya, ya lo sé Ya lo he visto ¡Pero mazo! Vale, ya está Ya no ha aparecido Ten cuidado Que por pegar la cosa Si no la ves Te quitan vida ¡Ah, vale! Eso es bueno saberlo ¡Error! Me aparece un error en grande ¿Sabes? Sí, a mí me aparece solo uno Sí, a mí me aparece solo uno Ah, me bugué Soy un master camper, chavales ¿Lo costás arriba o son las piernas de tantas que se están buggeando en el centro? No, no, soy el master camper Ahora mismo Coño, veo en la parte de fuera ¡Fuck! Ahí ya estoy Salta más, coño ¿Dónde está para bajar? ¡Un momento! Tío, esto no me mola Señores, tengo que tabular un momento Aquí no hay acción Vamos, coño ¿Dónde se baja? ¿Ha cortado algo? No Ahora bien Vale Es que he tenido que tabular Porque me ha saltado un sonido en el clavo Pero él está ahí quieto Me he quedado en medio Pero él pero muete Ahora No se nota nada ¡Qué va! ¿Qué coño? Había una Es que he visto aquí una calabaza de esta Una calabaza más ardida moviendo ¡No me podéis ver! ¡Soy el master camper, chavales! Chavales, la que les acabo de ir ya, eh Goku, tendrías que haberlo visto Es que cuando veas lo mío Si te matan tienes que verlo bien ¿No? ¿Tú me has visto, verdad? No ¿No? Es que estoy explorando el mapa Es que no me sé el mapa No, yo tampoco No, ni yo Me cago en las cosas en medio Me parece que el mapa es más grande Y nunca he estado Tú, es que es mazo grande, eh Deberíamos cancelar, por ejemplo Ir a la parte de arriba ¿Afuera se puede ir? Fuera creo que no se puede Fuera creo que no A ver, yo es que Yo creo que es que es más cosas, ¿no? Me falta Es que tú, aquí hay un cuerpo Nos quedan dos minutos Yo solo aviso Ya, tío, pero es que el mapa es enorme Hay Dos frisos Y yo igual Pero es que a mí no se me ve Literalmente No es trampa, móvete, móvete Tío Y es que voy tirando cosas Y ya no sé si soy yo o soy vosotros A ver, Fer Supuestamente Si lo intentas mover Si soy yo el transformado Si yo soy el transformado Y me intentas mover No me puedes mover ¿Qué? Era un bebé ¿Era un bebé? ¿En serio Goku? ¿En serio Goku? ¿Ha muerto, Artur? ¿Ha te matado? ¿Ha que? Aquí está el martes del camper, chavales Ahí no te pillan Es que creo que no te pueden ver Si saltan, si quieres ¿Pero qué parte hay, tío? ¿Qué no? Es que no sabía ni que existía esa habitación, Goku No, no sabía ni que existía esa habitación, ¿verdad? No Ah, no Ah, no Es que lo parecía, está ahí como en mitad Ah, que hay una habitación Vamos a ir a la acción Claro, eso estaba yo pensando, ¿sabes? Mira el bebé ¿Dónde está esa habitación, Arturo? Ni idea Mira, ahí lo habéis Alfred Alfred, ¿dónde está? Está... ¡Ah! Se la juega antes ¡Mierda, tío! ¡Eres el master camper! ¿Tú? Eh, había una puerta En plan que... Hay como una bañera o algo ¿Cómo que te transportas? ¿Dónde estás? Fer No sé Dime dónde estaba Fer ¿De dónde te te pegas allí? Es como de la casa Eh, dime Que si intentas mover a alguien Que está transformado Eh, no puedes moverle Fer, ¿cómo habéis llegado allí? Es que es como... Hay una puerta con la que te puedes transportar Hostia Pero es que yo no tenía ni idea Yo no sé dónde está Antes lo he hecho sin querer ¿En qué te lo sé dónde está? Es hallada Pues vamos, porque... Porque Fer la consiguió de mi lado, ¿sabes? Vamos Entonces la parte de arriba No se puede transformar, ¿vale? O sea, no te puedes quedar Vale, vale Vale, vale Yo puedo usar Pepo una vez, ¿eh? Cierto Por lo de antes Creo que alguien es Una botella No me hagas mucho caso Dime dónde está la puerta, Goku Eh... Ahí Está ¿Está, eh? ¿Qué, en la que sale a la calle? Sí Ah, que no se abre Que si no que la atraviesa Sí, sí, la atraviesa y te transportas Hostia, puta Tío Eso no lo sabía yo Yo le bailaré creyendo que no me la encuentras Ni yo Yo me la he jugado Y he dicho, voy a probar Estoy enorme Seguro que Fer está aquí Que jote la casa entera Pero vamos ¿Estás tú en esta zona? Hostia, Ravenhall Ah, coño Ah, coño, eres tú Vale Tú, es enorme Es enorme esta casa Yo creo que son las de igual, ¿eh? Son como dos casas Vale, pues En la otra casa No te puedes transformar tampoco En la de arriba Porque es que si no es imposible Yo digo por si estás ahí arriba Fer Yo no estoy ¿En el baño has entrado tú? Yo sí Hostia, me he quedado Vale Vamos ¿Aquí había un arma? ¿Qué mierda es esto? Escribió uno por el... Pues se llama Prophan Hostia, un libro Va a estar complicado Tú, ya sé ¿Qué? Mierda, no Me he equivocado Oye ¿Por qué hay tanto libro por el suelo? Mmm Cómo se ríe el Fer, ¿eh? Cómo te gusta, ¿eh? La ríe ¿Qué te sabe? Aquí no había un bebé No, aquí Deja de soplar, Arturo Perdón Ah, coño Es que Esta puerta Esto extra ¿Habierto tú la puerta? Sí Habíamos quedado que Las dos partes de arriba Las dos partes de arriba No se puede ir Es que el veo en la otra casa Ni he estado, ¿sabes? ¿Seguro que se ve? ¿Puedes a luchar o no? El fuego Ya sabes Mierda, me estoy muriendo Vale, gracias, Arturo Esto es todo tenso, tío Tío, poner música o algo, tío A los randoms no vale Porque yo te he visto correr Que es distinto A los randoms no vale Vale No quieres jugarse Es que te han movido Y han movido la casa arriba Tú, tío Vale, pues No tengo ni idea Para la próxima Para esta partida no Pero para la próxima La otra casa no vale Yo me voy a tener que ir ya O sea que Ah, vale Yo no veo nada Es el que desentro Tú me cago en la puta de oro Esta es la última que juego No, vamos a Quédate una más ¿Por qué cojón? Esta no se rompe Yo solo digo Que habéis estado muy cerca a mí O sea ¿Os ha faltado chocaros? Yo creo que está Hace nada Hace 10 segundos ¿Otra vez te han bugueado, Fer? No, no, no Esta vez estoy bien Otra vez te han intentado ver Esto desentona mucho Yo estoy muy bien puesto O sea que Ah, me va a juego Tú me cago en la puta de oro Ahora sí me buguea Me transforma en un No, me va Había alguno en la otra casa Tu hijo de puta No, deja más Al lado de la ¿Qué es la estantería de la botella? Otra más Una más Fer Venga Venga, última Última, ¿vale? Última, ¿vale? Última, ¿vale? Última Última ¿Qué? Sí, última Mira, mira Espérate, espérate Estamos menos unos tres, ¿eh? O sea O ganamos esta o estamos en la mierda No, tío Venga, va Esta la ganamos No vale esta, ¿eh? No vale ni la otra casa Ni esta casa La planta de arriba Emotivo Oh shit Oh shit, nique Es verdad Oh shit, nique Me he buggeado Bueno, haré como Yo me he buggeado, ¿eh? Yo me he quedado buggeado Oh Ya está, me ha pillado Es que me he quedado buggeado Joder ¿Qué era, tío? Un armario Me he buggeado Está una estantería En plan delante de otra Joder, a este paso durará poco A no sé que a Goku Estoy muy bien escondido Estoy buscándolo Que suele ser bastante pro No me jodas, Goku ¿En serio? ¿En serio, Goku? Coño, tú Ay, por Dios Ay, por Dios Como no te pillen Goku, te ha callado Pa, pa no da ni... Tío, estás tan tenso, ¿eh? Pues ya, ya te ha dado una pista Con lo que acabas de decir ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te mueve? Porque básicamente No sabía... ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡No jodéis! Vale, ahí te he visto Esta no vale Esta no vale, tío Que me había quedado buggeado Yo también la primera Joder, tío Venga, última Ahora sí Pero esta ya sí es la última Y yo muevo un sofá Y digo Digo, no, un sofá no es Y de repente Me choco con el otro Y digo ¿Eh? Este no se ha movido Sí Sí, sí Pero que habéis pasado por encima mío Habéis pasado por encima mío Mazo de veces Pero mazo Se me ha movido porque sí Yo no entiendo por qué se ha movido No, no Se me ha movido solo el personaje Ah, bueno No, por eso te ha jodido Ya Por eso me he movido Ah, digo No importa, no importa Vamos ¿Por qué cojones? Estoy aquí ¿Solo has movido tú? Lo que se ha escuchado No, estaba arriba Es que tenía que bajar Pues ya sabes Pues ya sabes Algo se ha movido Y ha sido por aquí Aquí Se han transformado en una botella ¿Serán guarros? ¿Eh? Son una botella Porque estaba esta mesa tirada Con donde están las botellas No, la he tirado yo La he tirado yo Es aquí, Goku Uno se ha escuchado por aquí ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Pepo? ¿Estás de dónde? No, habéis tirado antes Peppo los dos Coño, pero No, no, no El de boleo, cuenta Peppo No, Peppo Peppo ¿Dónde estás? Esto es de clasificación Fue Arturo Guachada Yo que ¿Es uno de los sitios más buenos? Te va a liberar De que ponga el comando De banearte Dejar de disparar al aire Tú, esto no lo puedo mover Si no lo ves es que está bien escondido Esto no lo puedo mover Yo, Fer, ¿dónde estás? ¿En serio? ¿Tantas masas o tú? ¡Míralo! Ahí está Vale, lo he perdido Ah, míralo Ah, no ¡Ah! ¡Me había pillado! ¡Me he matado! ¡Me da espalda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me da, se corre! ¡Ese es frappe! ¡La caja! ¡Es una silla! ¡Es un arma! ¡La lámpara la silla! ¡Ah! ¡No! ¡Me he multa un gran! ¡Ya se me ha ataca! ¡Me he atacao! ¡Muévelo acá, Maré! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡No, yo no estoy tirando! ¡No lo he ataca ahí, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien lo estaba haciendo! ¡Me cago en todo! ¡No te había pillado todo! ¡Te estabas transformando en todo! ¡En plan! ¡Mierda! Espera, ha habido un momento en el que me he girado y estaba más de bien puesto, que yo me tengo que ir. Vale. Pues no. Venga, pues nos vemos. ¡Placer, eh! ¡Placer! ¡Otra vez no! ¡Puta! Bueno, pues echamos esta, ya que he empezado. Ah, vale. Ah, yo solo. Bueno, puedes con todo. Vale. ¿Mismas reglas de antes? Vale, no valen pepos. Nada de pepos. No, es un uno con todo, eh. Yo lo dejaré. No, tienes un pepo. Vale, no. No es un sofá, esta vez. Coño, ¿aquí había un banco? Ah, vale, digo. ¿Eh? ¿Qué se está moviendo? Era el que... Ha tirado la lampada. Escuchos los pasos. No, es una crowbar. Hijo de puta. ¡Has echado una crowbar! Yo estaba al lado mío. Y yo... ¡Uh! 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 Arame, arame... Arriba no vale, eh. No, ya, ya. Me, arame... Ha sido un fail muy gordo. Muy gordo. La verdad. Es que pensaba... En transformarme en la taza. O Q, no te van a pillar la vida. No te lias. Sí, pero si he estado antes... Y he pasado al lado tuyo. ¿Ah, sí? Cuando ha salido corriendo, he pasado al lado tuyo. ¿Ah, sí? Sí, pero no me lo cuenta. Pero eso... Eso es una granada. Es que dice... Mira, una crowbar. Y estaba yo al lado. Pero al ladísimo, eh. Que te lo diga el ante. Y estaba al ladísimo. Y yo... ¡Cállate, Goku! ¡Cállate! ¡No te muerdas! De repente se me queda mirando... En plan... Fue rellante, pero el tío ahí muerto, ¿no? Me hago el muerto, mira. ¿Habrá entrado antes? Me hago el muerto, dice. No he escuchado muerto. No debería estar aquí. ¡Ey! ¡Eh! ¡Joder! ¡Me he movido sin querer! ¡Me cago en la puta! ¡No valen pepos, tío! ¡Empate! Mejor manera de acabar... ¡Imposible! ¡Me he movido sin querer! ¡Seré, gilipollas! Anda, salte. No sé ni dónde estaba. Estaba detrás de la estantería. Era una granada. Seguía siendo una granada, ¿verdad? Sí. Bueno, chavales. Hay que dejarlo aquí. Ya sabéis lo de siempre. Y si no sabéis... Deberíais saberlo. Dale a eso. Dale a eso. Dale a eso. ¡Suscribíos a mi canal! Bueno. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a parar esto. Que no sé cómo se para. Or me. Or me. ¿Cómo se va esto? A mi canal. Gestor de vídeos. Espérate, voy a abrir tu stream. Que quiero ver... A ver si me doy tiempo a darle para traer y ver cómo mató a Arturo. ¿Eventos en directo? ¿Eventos en directo? ¿Aquí? Me ha dado tiempo. O como se va. El público. El público.